La cándida es uno de los hongos más frecuentemente asociados con infecciones en personas y usualmente pensamos que es típico de mujeres, particularmente infecciones genitales. Sin embargo, ¿sabías que hay muchos otros sitios que puede infectar este hongo? Yo soy el doctor Marco y hoy vamos a revisar cuatro sitios que a lo mejor no conocías en los cuales la infección por cándida puede ser muy frecuente. Hemos hablado antes de la cándida y justamente sabemos que va a infectar principalmente a pacientes que tienen las defensas bajas, es decir, adultos mayores, personas con diabetes mal controlada que toman algún esteroide o algún otro medicamento que baja las defensas. Además de esta población que está en un riesgo muy alto, también tenemos por supuesto que en personas completamente sanas, principalmente pacientes femeninas, vamos a tener infecciones por cándida que pueden llegar a ser recurrentes. Y el primer sitio en el que podemos encontrar a este hongo, por supuesto, es la boca. En algunas personas la cándida se puede encontrar como microbiota, digamos, no invasiva de manera natural, es decir, no les está generando ningún problema. Sin embargo, cuando de nuevo bajan estas defensas, la cándida puede invadir básicamente la boca. Y aquí nos va a llevar, por supuesto, a lesiones, especialmente placas blancas que tenemos en el interior de la cavidad oral, que pueden ser, por supuesto, en las mejillas por dentro, en la lengua, incluso puede llegar a la faringe y finalmente al esófago. Además de las características placas blancas que genera la cándida, vamos a tener que en algunas ocasiones puede causar un dolor y dolor intenso y finalmente puede causar disfunción, particularmente el esófago, cuando es que llega a este órgano. Y en este caso vamos a tener disfagia. El paciente tiene problemas tragando y, por supuesto, le cuesta trabajo comer y nutrirse de una manera adecuada. En segundo lugar, tenemos que puede infectar nuestra piel y accesorios, particularmente hablamos de las uñas. La cándida, como la mayoría de los hongos, va a requerir principalmente sitios húmedos, oscuros y calientes para poder crecer. Eso significa que va a crecer particularmente bien en los pliegues, en axilas, en las ingles, pero también puede llegar a causar infecciones en las uñas y, por supuesto, en el cuero cabelludo. De hecho, la cándida es la principal causa de que algunos bebés tengan dermatitis del pañal, que es esta irritación justamente en el área en la que se coloca el pañal. En el caso de estas infecciones en piel y en accesorios, como las uñas, por supuesto, va a ser muy importante, además del tratamiento que veremos al final de este video, el mantener la zona de la piel seca, fresca y, por supuesto, bien ventilada, porque eso dificulta el crecimiento y el mantenimiento de la infección por cándida. Entonces, el cuidado de esta manera de la piel va a ser extremadamente importante para el tratamiento de esas lesiones por cándida. En cuanto a las uñas, no va a ser el principal hongo que genere infección en uñas, conocida también como onicomicosis, que es hongos en las uñas, pero la cándida puede ser una causa importante. Y la onicomicosis, hongos en las uñas, se va a caracterizar por uñas que cambian de color, que se vuelven más frágiles, se pueden romper fácilmente, van a crecer de manera diferente, pueden incluso tener un color y un aroma diferente a una uña normal. En tercer lugar, tenemos infecciones urinarias y esto es, por supuesto, la presencia de cándida en la orina y particularmente en algunos órganos urinarios. Aquí hablaríamos de la rejiga, de los reteros, incluso puede llegar al riñón. La infección por cándida en vías urinarias, por supuesto, también es característica de pacientes con un sistema inmune bajo, que ya mencionamos previamente, pero además usualmente se asocia con la presencia de un catéter, de un tubo que se mete para vaciar la orina por alguna razón, a lo mejor quitar piedras, a lo mejor ayudar con un problema prostático o alguna otra patología en la que requerimos que haya un catéter insertado por un tiempo más o menos prolongado. Más allá de las dos semanas de un catéter es cuando se empieza a incrementar el riesgo de cualquier infección y también, por supuesto, una infección por cándida de vías urinarias. En la mayoría de los pacientes que tienen una infección por cándida en vías urinarias, vamos a encontrar que esta es asintomática, es decir, tomamos una muestra de orina, vamos a estudiarla y ahí está literal viviendo el hongo, pero el paciente no siente absolutamente nada. Esta es la mayoría de los pacientes. Sin embargo, por supuesto, esta infección puede progresar a algo más grave, en el cual ya empieza a generar dolor y ardor al orinar, dolor de abdomen y de espalda, que significa que está subiendo esta infección hasta los riñones. Más adelante puede causar fiebre, que ya nos indica que hay una infección o una respuesta inmune generalizada y que la infección es más severa que la que teníamos al principio, asintomática. Y, por supuesto, debemos ser muy cuidadosos de que no progrese a las formas más severas de cándida, que vamos a hablar en un momento. Otro factor de riesgo que hay que tomar en cuenta, por supuesto, es una infección vaginal por cándida. Si ya tenemos esta infección, es más probable que esta progrese a una infección también de vías urinarias. Esto incluso en mujeres sanas. Entonces, aunque no es lo más frecuente, aunque la mayoría de los pacientes con cándida, específicamente en vías urinarias, son por catéteres y un sistema inmune bajo, vamos a tener que también estos otros pacientes pueden llegar a tener infección por cándida de vías urinarias. El punto número cuatro tenemos la infección tradicional, que es en genitales. Particularmente frecuente en mujeres, esta cándida vaginal va a llevarnos a la secreción que ya se conoce, es una secreción blanquecina de mal olor, que es constante independientemente de la parte del periodo en el que se encuentra la paciente. Vamos a tener causa comezón, puede llegar a causar un poco de ardor y molestia en términos generales. Importante recordar que la cándida también puede afectar a hombres en genitales, particularmente algo llamado balanitis, en las cuales, por supuesto, también va a generar irritación, dolor, comezón y secreción blanquecina. Y por supuesto, también debe ser tratada. En los hombres es mucho más frecuente que sea por un sistema inmune suprimido o bajo. En las mujeres, una mujer perfectamente sana puede tener una infección por cándida que requiera de tratamiento. Y finalmente, en el número cinco, tenemos una infección, digamos, generalizada por cándida. Es decir, la cándida infectó cierto sitio y ha avanzado tanto la infección que ahora llegó a la sangre. A esto lo conocemos como candidemia. Y va a ser algo muy similar a la sepsis. La sepsis usualmente asociada con bacterias. La candidemia, por supuesto, nos va a causar algo muy similar. Es un paciente que está extremadamente grave, tiene la presión arterial baja, tiene fiebre, tiene malestar general. Si no hacemos nada, los órganos pueden empezar a fallar tanto por la infección como por la respuesta inmune tan intensa que se tiene para tratar de controlar a esa infección. Es el último paso de las infecciones por cándida. Es lo que se trata de evitar cuando se detectan y se tratan a tiempo. Y ya que tenemos candidemia, de nuevo estamos hablando de un paciente extremadamente grave. La mayoría de los casos de cándida no van a progresar a candidemia porque el hongo no es, en términos generales, suficientemente fuerte como para vencer a nuestro sistema inmune. Pero ya lo hemos platicado mucho. Si sabemos que muchos de los pacientes que tienen infección por cándida tienen el sistema inmune deprimido, evidentemente esto nos lleva a que también la cándida pueda seguir avanzando y llegar a este caso a candidemia. Entonces, si se presenta cualquiera de las infecciones que hablé previamente y ya tenemos que el paciente progresó a sentirse mucho peor, fiebre, malestar general, etcétera, entonces es súper, súper importante que tengamos una atención médica adecuada porque probablemente está pasando la cándida a la sangre y ya tenemos un caso mucho más grave. Ahora, en la actualidad, la gran mayoría de los pacientes que tienen infección por cándida pueden recibir un tratamiento y curarse rápidamente sin dejar ninguna secuela. Entonces, es una infección de muy buen pronóstico. Y esto debido a que tenemos ya muy buenos fármacos que contrarrestan esta infección. Y estos son todos los conazoles, desde intraconazol hasta ketoconazol. En muchos casos se pueden utilizar y responde bastante bien la infección por cándida. Tenemos algunas cepas que ya son resistentes y que son preocupantes, por supuesto, pero de nuevo, en la mayoría de los casos vamos a tener que este tratamiento es altamente efectivo. Además del tratamiento que literalmente mata al hongo, por supuesto, también va a ser extremadamente importante cuidar nuestra salud. Una buena alimentación, actividad física suficiente, tener buenos hábitos higiénicos y dietéticos nos va a llevar a protegernos y que el riesgo de una infección por cándida disminuya de manera importante. Esto no quiere decir que pueda haber pacientes sanas, particularmente mujeres, que hagan todo bien, que tengan buenos hábitos y tengan la infección. Eso también pasa, no tiene muchas veces que ver con los hábitos. De nuevo, hay pacientes con muy buenos hábitos que aún así pueden tener la infección por cándida, pero sin lugar a dudas, tener malos hábitos incrementa el riesgo de manera muy, muy importante. Y con esto terminamos. Esta es la información que quería platicar con ustedes el día de hoy. Por supuesto, en la pantalla pueden ver a los miembros del canal, a los que les dedico este video. Y les agradezco por la donación mensual que hacen todos los meses, ayudándonos a hacer este tipo de contenido y compartirlo de manera gratuita con todos los demás. Les voy a dejar en la descripción del video una serie de referencias para que puedan leer más del tema de cándida y aprender a controlarla, prevenirla, tratarla, etcétera. Y también ahí van a encontrar el botón de miembros, en el cual pueden unirse al equipo de miembros que de nuevo nos apoyan con este contenido. Muchas gracias por ver el video de hoy. Con esto terminamos. Y como siempre, ahí nos ha cambiado el mundo. Compártan la información. ¡Gracias! ¡Gracias!